Hola, bienvenido a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí en donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y ante hermano muchas gracias a todos los que nos siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube o también los que nos escuchan ahí en todas las plataformas de audio, ya sea como Apple Podcasts, en conjunto FM o Spotify. Para todos los que quieren más información sobre los tutoriales que ofrecemos aquí en Taroleando o también las partituras o también los videos y clases privadas que ofrecemos de percusión, ahí nos pueden mandar un correo electrónico directamente a taroleando arroba gmail.com o también seguirnos por redes en Facebook diagonal taroleando o por Instagram arroba taroleando.ig y también en la página oficial en taroleando.com. Y ahorita estoy aquí con mi compa El Broccoli. Hey, ¿qué onda? Les habla su amigo El Broccoli, creador de Broccoli Percussions. Y sí, muchas gracias a toda la gente que nos apoya por YouTube y las plataformas de audio. Recuerden dejarnos su comentario en cada episodio dándole un like a un video o un rating de 5 estrellas en las plataformas de audio para que el podcast le llegue a más personas y poder brindar más de estas grandes entrevistas. Y sí, para todos los que nos preguntan por las playeras y sudaderas de taroleando y de Broccoli Percussions, en cada episodio vas a encontrar el link en la descripción. También por YouTube vas a poder ver los diseños y ordenar directamente por T-String para que se lo mandes a tu persona favorita y para que tú también andes al 100 con los estilos de taroleando y de Broccoli Percussions. Así es, compa El Broccoli. Y ahora los dejamos con otra gran entrevista aquí en Taroleando el Podcast, episodio número 37. Hola, venidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con un gran invitado, nuestro compa Ángel Ruiz de Banda Misteriosa. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda? ¿Qué dice a todo nuestro público, a nuestros amigos de Taroleando, al compa Broccoli? De verdad, gracias por la invitación. Pues desde Oaxaca estamos aquí para platicar un poquito de cómo es la música aquí en Oaxaca. No, no, Machín, gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que ahorita, pues, para los que están escuchando, va a ser un día más, pues, avanzado, pero estamos en la Navidad y, pues, gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que ando muy ocupado. Oye, háblanos un poco de sus inicios en la música, en la percusión. ¿A qué edad empezó? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo fue ese rollo cuando empezó usted? Yo recuerdo que en esto de la música entré como a los siete años aproximadamente. Aquí con mis hermanos estaban iniciando una banda que se llamaba Banda Infantil y Juvenil en ese tiempo porque todos eran, pues, chavillos. Yo inicié porque venía un maestro a darnos clases de solfeo y de ritmo. Es así como yo inicié desde los siete, ocho años. Ya venían los ensayos y, y como yo ya traía un poco de rítmica y solfeo y me dice mi hermano Virgilio, me dice, este, ¿sabes qué? Vamos a ir a tocar. Le dije, pero yo, a mí me gustó. Yo estaba en la edad de jugar y, pues, ahí con mis primos y, y en ese tiempo me dijo, aquí en México, me dijo, te voy a pagar veinte pesos. Y, pues, uno bien ilusionado, ¿no? Por, pues, por tener dinero. Y yo le dije que sí. Y desde ahí empecé a tocar, desde ahí fue mi primera tocada. No me sabía yo ni las bases, no me sabía. Al momento me fueron diciendo, ¿no? Pues, que un vals, pues, tócale dos golpes, ¿no? Por decir que los zonecitos, que márcale así. Y sobre el camino me fueron diciendo y ya me fui metiendo en esto de la música. Me gustó. En ese tiempo no teníamos tantas, pues, tantas herramientas como ahora, como es el internet, que teníamos tutoriales y, pero sí teníamos herramientas. Lo que se ha caracterizado aquí en Oaxaca es que siempre ha habido músicos de, de trayectoria, de escuela. Entonces, tenía, ya metiéndonos en este rollo, pues, siempre se encuentra uno alguien, ¿no? Que te dice, yo tengo tal método, yo tengo, mira, estudia esto y preguntando. De ahí nació el amor por la música. A lo mejor ya lo traía, pero no lo tenía yo descubierto gracias a mi hermano, quien fue que me orilló, o me engañó con esos veinte pesos. Y ahorita, pues, seguimos en esto. Oyes, ahorita mencionaste a tus hermanos. Cuéntanos de, 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 de tu familia de músicos. ¿Son muchos? ¿Vienen de familia de músicos o, o dónde empiezan? Mira, fíjate algo bien curioso. Mi papá nunca fue músico. La parte de, de, por parte de mi mamá, su abuelo y su bisabuelo trabajaron en, en músicos, en bandas militares cuando estaba, pues, ya estábamos hablando de años más atrás, ¿no? Que se iban a la revolución o a veces andaban de los músicos que tocaban en barcos y nos ha platicado a mi mamá. Entonces, yo siento que, que la música la hemos heredado de esa parte. Porque en sí mi mamá ni mi papá, pues, comentaba, no, no son músicos. Y mis hermanos fueron los que iniciaron. Yo, nosotros somos en total seis hermanos, cuatro hombres y, pues, dos mujeres. Mi, mi hermano Virgilio, pues, que en paz descanse. Inició con mi hermano Helio, que así se llama Heliodoro. Con Virgilio ellos iniciaron en la música. De ahí se, se integró mi hermano Pedro, que ahorita toca la tuba. Después me integré, integré yo. Ellos empezaron igual muy, muy chavitos. Y ellos fueron como los que nos fueron induciendo esto de la música. Después se inició un proyecto que era banda juvenil infantil. Y hasta después que se hizo un proyecto ya más grande. Pues, en Oaxaca siempre era música tradicional. Siempre fue música de, como banda filarmónica. Música de que danzones, que pasos dobles, que música. Incluso de repente tocábamos una que otra abertura. Es así como nosotros iniciamos en el estudio de la música. Pero ya con mis primos eran, ya invitamos a mis primos. Pero como todos, ¿no? Todos eran chavitos. Entonces, cada quien agarró su camino. Uno se estudiaron una carrera. Los únicos que nos dedicamos a la música, así totalmente, fuimos los puros hermanos. Oye, aquí tenemos varios compañeros aquí en Los Ángeles que son de Oaxaca y me han contado de que es un poco diferente cómo viven ustedes la música, o sea, su cultura. Que hay de muy temprana edad, los hacen que escojan un instrumento y como dices ahorita, pues si sigues otra carrera, vas y sigues otra carrera y si no, pues te quedas en la música. Háblanos un poco de eso, de cómo es la cultura y la música allá donde son ustedes. Pues fíjate que antes, ahorita ya se perdió un poquito por todo esta parte que se ha vuelto muy comercial o muy popular, pero anteriormente la música oaxaqueña siempre ha sido una tradición porque es parte de nuestra cultura. En Oaxaca es una tierra, es tierra de músicos. Fíjate que algo que se ha caracterizado en Oaxaca es que mucha gente desde años atrás ha traído ese donde la música, ¿no? Y eso ha ayudado muchísimo porque la mayoría de los músicos, hablemos de tiempo atrás, ellos siempre se han dedicado a la música clásica. Como cabe mencionar, el mejor trombonista del mundo fue, bueno, hace tres años desde aquí de Oaxaca, han estado en orquestas reconocidas en otros países. Entonces es gente que se ha ido a preparar a otros países, incluso ha estado en las mejores orquestas. Y de determinado tiempo, a cierta edad, pues regresan a sus pueblos. Y esa misma gente que regresa a sus pueblos, como ya traen una experiencia, los pueblos o los municipios se encargaban de contratarlos a ellos y tener bandas municipales. Entonces esos mismos maestros que han salido a otros países son los encargados de transmitir ese conocimiento. Hay como dos, tres escuelas aquí en Oaxaca, que es la del SECAM, que es en los Mijes, que es como las más conocidas. Está una en la Sierra Juárez que me fue el nombre ahorita. Pero son como internados para desde niños, jóvenes, y desde ahí han salido muchos músicos buenos. Pero regresando a lo de los pueblos, había mucha gente o maestros que llegaban ya grandes a sus tierras y ellos se encargaban de transmitir el conocimiento, de decirles, a ver, la música es así, el solfeo, la rítmica. Claro que era siempre un enfoque más clásico que de lo popular. Entonces eso nos ha ayudado mucho a través de generaciones, porque sin tener una escuela de alto nivel o reconocida, tenemos maestros que ya traen la experiencia, que traen el conocimiento y te lo van transmitiendo de generación en generación. Ahorita se ha perdido un poco. Ahorita también se le ha dado un poco más la oportunidad a músicos oaxaqueños, como es el caso de, como ustedes lo comentan, conocen a muchos en Estados Unidos, en Sinaloa, que es la tierra de las bandas, de la banda popular del regional mexicano. Pues muchos músicos de Oaxaca se han ido para aventurar y la verdad pues la han pegado, ¿no? Pero la han pegado también por la preparación, por el talento que tienen, por toda esa cultura que ya vienen desde Oaxaca, ahora es adaptarse a un estilo y pues felicidades por ellos, ¿no? Porque han hecho un buen trabajo y han hecho un buen papel, como es el caso del, que es el que toca la tuba ahorita en la banda del recodo, él es de Oaxaca, él es muy joven, entonces pues es un orgullo, ¿no? Porque a los oaxaqueños nos da un realce como músicos y también nos compromete a ser mejores. Para ti, en tu opinión personal, ¿tú crees que un músico nace o se hace? Las dos cosas, ¿no? En mi punto personal yo creo que hay gente que ya trae el talento nato, pero es como todo, siempre un músico para que sea bueno tiene que tener una preparación. Dijeran, el talento nos ayuda para descubrir realmente lo que ya, es como un don, ¿no? Que Dios te da, por ejemplo, es como los cantantes. Un cantante, pues todos queremos cantar, ¿no? Pero desgraciadamente no todos podemos hacerlo, ¿no? Y yo creo que en la música es lo mismo. Para cualquier instrumento, porque es para cualquier instrumento, siempre hay un talento que ya se trae, pero si tú quieres mejorarlo y quieres ser bueno y quieres sobresalir, siempre necesitas estudiar y necesitas prepararte. Entonces, tú tienes que hacerte o te haces, por así de la manera que tú, hasta donde tú quieras llegar. Si yo quiero ser grande, si yo quiero ser bueno, pues ¿qué tengo que hacer? Preparar. Y si ya tengo el talento, pues es una herramienta todavía más que me está ayudando a poder realizar esa parte de decir, me gusta, quiero hacer muchas figuras, quiero tocar esto, quieres tocar este estilo de música. Y pues qué chido, ¿no? Porque pues es un don que Dios nos ha dado, ¿no? A mi parecer. Oiga, háblenos ahorita de lo que están haciendo la banda Misteriosa. Yo sé que pues fue un año duro para todos y quizá tenían planes, se da para este año, pero ¿qué son los planes que tienen para el futuro? ¿Y qué cosas, otras cosas van manejando ustedes ahí con la Misteriosa? Pues ahorita tenemos, fíjate que siempre hemos tenido los planes de ir a Estados Unidos, a la Unión Americana y también, ¿por qué no a Centroamérica? Tenemos la idea, ahorita no, este año que pasó, porque este año ya se fue, en el 2019 teníamos, desde entonces teníamos los planes. No lo hicimos porque, gracias a Dios, tuvimos mucho trabajo, estuvimos muy saturados. En ese tiempo nos faltaban más requisitos que, pues tú sabes que para poder solicitar una visa necesitas comprobar siempre que eres una banda profesional, que no vas a ir a quedarte a trabajar de, pues de otra cosa que no sea la música, ¿no? Entonces nosotros pues estuvimos en un proceso de, primero pues como éramos una banda nueva, de poder crear un historial de álbums, de tener un currículum que nos diera o que nos comprobara que somos una banda profesional y que vamos a ir a trabajar de eso. Entonces, es ahí como partimos e iniciamos una, empezar a hacer producciones y de ahí nos encarreramos a hacer más, primero por ir a la Unión Americana. No se presentó la oportunidad por el trabajo. Este año ya pensábamos ir, pero no se pudo tampoco por lo de la pandemia. Este año que viene, primero Dios, pues tengamos un espacio porque todo lo de este año pues se fue recorriendo ahora ya para el 2021, pero pues igual y tener la oportunidad porque mucha gente ha querido llevarnos, ha habido gente que ha pospuesto sus fechas o sus eventos por decir, no, pues es que se bautiza mi hijo y le gusta mucho la banda misteriosa, ¿no? O yo me voy a casar y quiero que ustedes vengan. No, pues para el otro año ya tenemos la visa, creo que ya se arrepintió la novio o el novio, pero ahí siguen esperando, ¿no? Y pues estamos en ese proceso. Pues primero Dios, podamos ir o podamos tener la oportunidad de llevar nuestra música a la gente que no ha podido venir a su tierra durante muchos años y es un concepto también muy diferente a todo lo que la gente ha estado acostumbrado, ¿no? A la música de Sinaloa, a la música del norte. Nosotros tenemos como una característica un poquito diferente de nuestra música carnavalera. Pues sí, a la gente le ha gustado entonces como que ha sido de repente la innovación para poder entrar a nuevos lugares. Oye, qué chingón que acabas de mencionar eso porque lo que los distingue viene siendo lo carnavalero. Cuéntanos un poquito de qué es el estilo carnavalero y cómo se distinguen ustedes. Nosotros nos distinguimos, fíjate que nosotros como comentábamos hace un rato, somos una banda versátil, somos una banda que hemos tocado diferentes tipos de música desde un danzón, un paso doble, diferentes, diferentes estilos de música. Pero lo que nos ha abierto muchas puertas es el estilo carnavalero, es nuestras canciones que son pues un poquito más revolucionadas a las de la música sinaloa. Si se dan cuenta, pues el beat es más rápido, estamos tocando las canciones con un acento incluso un poquito diferente. Los remates no son tan fuertes como la música de Sinaloa, que de repente el golpe es más atacado, es más duro. De nosotros es como una combinación entre banda y un poco del ritmo del sur, que ha sido la cumbia, que ha sido la música tropical. Yo lo considero como una fusión de esas dos cosas. Y pues para nosotros, pues nos ha funcionado al fin, al fin de cuentas es música. Es un ritmo, existen ciertas reglas como toda la música. Y pues para nosotros lo más importante es también poder tener una calidad musical. Aunque sea, de repente mucha gente en el Cristina ya quiere sacar hasta el Dios Duca Puerta en carnavalero, pero es a lo mejor lo que nos ha abierto las puertas a los oaxaqueños, a la gente del sur, porque antes no nos conocían. Querer imitarnos a tocar música de Sinaloa, pues es complicado. Es como ponerse contra un producto nuevo, contra una empresa muy reconocida, pues muy difícilmente vamos a poder competir, ¿no? Pero si tenemos un producto nuevo, pues vamos a poder entrar a un mercado también. Ya sea al nivel de ellos en un futuro, pero ya estamos entrando o la gente ya está conociendo o están volteando a ver lo que se hace en Oaxaca o lo que se hace en el sur. No, y la neta, lo que traen es algo muy chingón. Ya ven que pues sí les han pegado muchas rolas como la de Rango y pues también han grabado canciones también sinaloenses. Entonces, pues la calidad musical que traen ustedes es pues impresionante, pero pues también, como dice, tienen que grabar algo o hacer algo para sobresalir o algo. Pues al fin es para que la gente le guste y baile y pues pegue, ¿da? Pero háblenos un poco de eso en la región donde vive usted. Si hay gente que, pues ya sean directores musicales o personas que prefieran más la tradicional y que no les guste tanto esa progresión o qué son algunas cosas que les dicen ustedes. Pues hay de todo, hay de todo porque ahorita ya la gente lo acepta más porque el tener una agrupación que la reconozcan en otro estado es o incluso en otro país, pues siempre habla muy bien de, dijeran hasta que no te ven o hasta que no ven que está saliendo adelante la gente no cree en ti. Pero gracias a Dios, el ver que la gente de otros estados reconoce nuestro trabajo, pues ellos también como que ya dicen, ah, oye, toca bonito, oye, qué padre que sacaron esas canciones. Pero como todo, ¿no? Siempre al principio dicen, estamos acostumbrados o tenemos una cultura muy marcada en decir, no, pues es que tocamos nuestros jarabes, tocamos nuestros sones, tocamos nuestra música regional o la música de Bonita, decimos, eran los danzones o que eran determinadas canciones, porque estábamos acostumbrados a escuchar siempre eso y de repente alguien que llega con un concepto diferente para ponerse al tú por tú con todos, pues sí, la gente, hay regiones, por ejemplo, de donde están de los miniges o regiones, incluso del Valle, que pues decían, no, pues qué tocan eso, porque no se saben otra cosa. Y desde luego también hay muchas bandas que han deteriorado este género, no hay como todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Hay bandas que de repente te escuchan cualquier canción y pues la graban toda mal o ya la tocan y pues de ahí se agarran los demás. No, mira, pues esa banda ya sacó, se oye re mal, ¿no? O ¿por qué la tocaron así? Pero pues gracias a Dios a nosotros, como banda misteriosa, pues mucha gente ya nos ha aceptado, hemos hecho, hemos trabajado a diario en esa parte también de poder dar un buen show y nunca perder los, pues lo que es la música, ¿no? Como es la afinación, el tiempo, tener una, incluso un poco, unas canciones un poco más armonizadas y que todo sea también algo atractivo, tanto para, como los músicos, tanto como para el público. Oyes, imagínate tocar, Dios nunca muere en una muertera. Pues nosotros la tocamos, fíjate. Pero, pero la tocan, ¿has de cuenta a su estilo o bien o cómo? En la muerteada, fíjate que algo bien curioso que nos pasó, ¿no? Fíjate, nosotros siempre hemos caracterizado, nos hemos caracterizado, en su caso yo, por hacer cosas nuevas, de repente la gente se saca de, pues así de onda, ¿no? Oye, estos cabrones, ¿por qué están tocando? Eso sí, están en pleno, dijeron, con de la sangre te está hirviendo. ¿Y por qué se aventaron esto? Ah, bueno, nosotros, en una ocasión me dijeron en una entrevista, oye, ¿por qué tocaste Dios nunca muere en el encuentro? Yo les dije, porque en Oaxaca tenemos una tradición, una tradición que cuando hay un difunto, siempre para enterrar a una persona, siempre tocamos el Dios nunca muere. Entonces, como era como cuestión de barrios, le digo, entonces nosotros tocamos el Dios nunca muere, le dije, porque, bueno, nunca lo dije de esa manera, ¿no? Pero le dije, pero cuando estás enterrando a alguien, le dije, ¿qué es lo que tocas? El Dios nunca muere, ¿no? Lo tocamos por esa situación, por cuestión de nosotros de decirnos como ego en los barrios, porque siempre dicen, no, pues es que mi barrio es más chingón, es mi barrio. Y tocamos un pedacito, pero mucha gente nos criticó que por qué era una canción así, que por qué Dios nunca muere, que por qué. Pero simplemente fue como emblemático en cuestión a la situación que estábamos viviendo, ¿no? Pero fue por esa ocasión, pero así que la tocáramos para bailar, pues desde luego que no, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿qué es una muerteada? Para la gente que no sabe. Una muerteada se refiere a la fiesta de los muertos, a las comparsas, como le llaman mucha gente en México. Aquí en Oaxaca se apasionan demasiado. Me atrevo a decir que es la fiesta más grande que ellos tienen. Antes se hacía más en la parte de Etla. Ahorita es ya en toda la parte del valle, ya en muchos lugares de Oaxaca ya han hecho sus muerteadas, pero es eso, es una... Es donde todo... Bueno, en varios pueblos de Etla existen siempre dos, tres barrios, y en esos barrios pues siempre están acostumbrados a ver quién es mejor, quién lleva la mejor banda. Se caracteriza mucho las muerteadas porque en esas fechas ellos dicen, o le llaman así, refuerzan a sus bandas. Contratan a una banda de 14 músicos que es regularmente y le meten a veces hasta 11 tubas, 7 trombones, 7 trompetas, 2 tarolas, 2 tamboras. Entonces, pues, y los disfrazados desde luego, pero es confrontar el barrio, ya sea de arriba, de abajo, o de X nombre, uno contrado. Y ahí el encuentro. Antes era como que quien tocara más fuerte y se agarraban a golpes porque se apasionaban tanto y la adrenalina era tanta que a veces llegaban a un punto en el que terminaban ya pues hasta en los golpes heridos, ¿no? Pero ya muchos pueblos se han organizado un poquito más y han hecho como encuentros, pero de canciones, ¿no? Porque si tocas la otra banda, llegan, vas a tu barrio o ellos van a su barrio, llegan a un punto intermedio y cada quien toca determinadas canciones dependiendo del acuerdo que llegue, ahora sí. Ya sea de sus éxitos o canciones que les gustan a ellos. Como es el caso, nosotros sacamos un disco muertero de todas las canciones que han venido sonando en las muerteadas de canciones, pues ya son clásicas, ¿no? Como ese cable, como es este ranchero chido, la brujita, la burrita. O sea, incluso hicimos ahorita la de la banda, pues, Trancaso, la de Nacido para ser salvaje. La hicimos una versión a nuestro estilo, pero es una canción que tocaba mucho, la repetían mucho, mucho, dondequiera que ibas, la escuchabas. Entonces nosotros decidimos meter un poquito de la música de antigua, digamos, como es el caso del cable, a canciones como ya más recientes, como es el caso del pistolero, como es la de la danza del coyote. Son canciones que ahorita, pues, no tienen mucho tiempo de haber salido, ¿no? Se me hace bien chingón eso que hacen ustedes también de agarrar ciertas melodías. A mí eso yo siempre lo conecto mucho al jazz, porque cuando había un solo de jazz, agarraban una melodía de cierta canción que quizá no era necesariamente jazz, pero la agarraban quizá de este género, lo que sea. Y ustedes han hecho eso, de agarrar una melodía de quizá como la de Jinetes en el cielo y la hacen a su estilo. Háblanos un poco más de eso, de cómo escogen ciertas canciones para grabar. O sea, ya también han grabado una de Bella Chao, ya ves que estaba pegando mucho por las redes sociales y pues agarraron esa melodía y pues la grabaron a su estilo. ¿Cómo hacen esas decisiones ustedes? Fíjate que anteriormente eran... Bueno, la mayoría de las canciones pues han sido un poco más de gustos, ¿no? Tenemos ya un equipo de trabajo, siempre existen personas de confianza, ¿no? O hay alguien siempre que te dice oye, ¿por qué no sacamos esta canción? Oye, escuché esta canción. Oye, mira esta que daría, ¿no? Y ya vamos... O incluso ahorita ya en la actualidad pues ya son canciones que de repente a mí me han gustado. Canciones que yo digo ¡Ay, qué amor! Esta canción me gusta o se me mete la inquietud de decir ¡Me gusta! No sé, tiene algo y me gusta. ¿Saben qué, muchachos? Vamos a grabar. Tenemos programado un ensayo para tal día, ¿no? ¿Saben qué vamos a ensayar? ¿Saben qué no se pospone? Vamos a sacar esta canción. Y la sacamos. Si tenemos el estudio libre, vamos y la grabamos y hacemos todo así de espontáneo. Y fíjate que eso nos ha funcionado mucho porque ha sido... Hemos trabajado un poco más a cuestión de gusto a tomar una decisión más a un sentir. ¿Me gusta? ¿Tiene algo que me agrada? ¿Algo que me atrae? ¿O siento que esta canción puede funcionar? Vamos a apostarle. Y gracias a Dios, pues nos ha funcionado hasta el momento. Se me hace chingón eso que dijo ahorita que lo hacen así como espontáneo. Entonces, ustedes, ponle, si tienen una idea, no llega con una partitura, le dice a los muchachos, ok, esto lo que vamos a tocar es más como una idea y ellos mismos ahí, pues, se van creando la rola. En la parte de lo carnavalero, no lo hacemos así, lo hacemos todo espontáneo. Hacemos una estructura, pues ya una estructura acerca de cómo va a quedar, por decir, vamos a cierto tema, ¿no? Ya sea que si nosotros lo hacemos totalmente nuevo, tenemos una idea de decir, ah, pues la tonadita va así, entonces van a empezar los trombones. Dijérame, hacemos la parte intro, hacemos la parte A, la parte B, hacemos una coda o hacemos un puente y sobre esas partes ya no las sabemos todos. Ahora vamos a definir, no, pues vamos a hacerlo aquí todos unísono, con cuerdas, con voces, o saben, aquí vamos a meter un solo, ¿qué solo se les ocurre? O miren, yo tengo la idea de entrar así, entre todos vamos estructurando y llega un momento en que ya tenemos una estructura, ahora decir, no, si nos gusta, no nos gusta, ¿por qué no le repetimos otra vez aquí? O sabes qué, mira, solo lo pasamos al inicio, así lo hacemos. Ya cuando son canciones, por decir, más estructuradas, por decir una balada, o decir cierta canción, pues ya se hace un arreglo ya más en forma, pero ya es como, ya es un poquito diferente, pero en cuestión de lo carnavalero, siempre lo hemos hecho de esa manera. Oye, ¿tú estudiaste en música? Pues estudié en la escuela, dijeran en la escuela de la vida, yo nunca fui a una escuela en forma, pero sí he estudiado un poco, con mis hermanos ellos estudiaron aquí en Oaxaca, en Bellas Artes, entonces con ellos siempre fue la parte de estudiar solfeo, la parte de la rítmica, y teniendo los conocimientos básicos, o es como saber leer, pues ya entra la inquietud de decir, no, pues me gusta, quiero estudiar este método, no para batería, quiero estudiar este método de rudimentos, quiero estudiar este, no sé, veo estos ritmos, quiero plasmarlos, quiero estudiarlos, quiero conocer, o incluso un poco, como nosotros, yo no tengo un instrumento melódico, he estudiado un poco más de información, por ejemplo, de armonía, de escalas, pero, pues al no tener un instrumento melódico, pues no se desarrolla tanto, ¿no? Pero al estar enfrente de una agrupación, siempre es necesario saberlo, como todos, tengo muchas deficiencias, tengo muchas cosas por aprender, pero siempre me ha gustado, siempre, interesarme por cosas nuevas, o por lo menos tener las herramientas, para poder aclarar una duda, o poder no quedarme así de que, hijo, ¿de qué están hablando estos cabrones, o de qué se trata esto, ¿no? Al contrario. Oye, ahorita mencionaste de que, pues, les gustaría ir a tocar a Centroamérica, y todo eso, fíjate que, es algo que se ha estado dando mucho, de hecho, yo también, de repente, pues yo, soy músico, y han dado, pues, todos Estados Unidos, y todo México, y, para mí, los lugares donde yo quisiera ir a tocar, pues, Centroamérica también, pues, ir a tocar a Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y es algo que, que se ha estado dando últimamente, con muchas bandas, ya de reconocimiento, ustedes, ustedes ya, tienen fanaticada ya. Pues, a veces, por las plataformas, por la, por, por cuestiones, o por estadísticas, que te mandan las redes sociales, de repente, dicen, no, pues, te escucharon en tal país, te escucharon, pero, o de repente, hay personas que se reportan, ¿no? Saludos desde El Salvador, desde, desde Chile, desde, eh, países de ese, del, ya del Centroamérica, pero, pero así que tengamos algún contacto, ya en forma, o decir, estamos pegando en tal lado, pues, sería mentirte, ¿no? Pero, primero Dios, pues, esperemos llegar algún día para allá, y pues, también abarcar más, más países. A veces, fíjate que, que esto ahorita, con lo de las redes sociales, yo siento que ya es, ya podemos abarcar un territorio más amplio. Yo siento que ya hay más oportunidades, y en algún momento dado, pues, es creérsela, ¿no? Puede que les guste nuestra música, y algún día, tener algún contacto, o tener alguna persona que nos lleve, que nos arme una gira, y pues, entrarle de ese lado, porque yo siento que, que ahorita ya estamos a la par con muchos países en cuestión musical. Ahorita, que, que mencionó también eso de, pues, de la percusión y todo también, y, y obviamente uno como percusionista, y pues, obviamente más usted como director de la Ministerio, se quiere saber en qué tono está cierta canción, o saber, pues, pues, más un poco de, pues, sí, nosotros nos enfocamos en los ritmos, pero hay veces que, pues, para estar más preparado, porque obviamente tenemos una responsabilidad grandísima, el marcar las canciones, en saber los, la velocidad de las canciones, entonces es algo que, pues, cosas que hemos aprendido durante el tiempo, ¿da? Pero para usted, ¿qué es algo que le recomienda a un percusionista que, que lo mire a usted, que lo admire, y diga, yo quiero tocar igual que, que usted, ¿qué es algo que le recomienda para, alguien que va empezando? Pues, primero que nada, yo recomendaría siempre a cualquier músico, sea, así toques el instrumento que toques, siempre debes tener una preparación musical en todo, en todo, desde la parte rítmica, desde la parte del solfeo, desde la parte, incluso, si es posible meterse un poquito más en la parte de la armonía, de cómo funciona, o de, o de cómo esto son esas partes, porque eso nos va a ayudar a tener un amplio criterio, también para poder definirse y poder tener una esencia propia, ¿no? Porque a veces con todas esas herramientas, es como hacer una receta de comida, ¿no? Cuando tú sabes decir, ah, bueno, pues, este, esta hierbita, pues, le va a dar el sabor a esto, ah, bueno, este, este ingrediente, entonces, tú haces tu propia receta, ¿no? Es decir, yo agarro de esto, de esto, de esto, y esto es quien soy yo, es lo mismo en la música, poder tener más herramientas para poder ser uno mismo y disfrutar la música, yo en mi caso, fíjate, ahora con, con este, ya con lo de la música, a lo mejor, pues, ya llevo más tiempo, y yo me he dedicado a lo mejor ya a poderte hacer un poquito más de ensambles, incluso en la parte de la ejecución, pues, hasta me he vuelto malo, ¿no? Porque, pues, no he tenido la, la misma preparación de antes, las mismas horas de estudio, y se vuelve uno, pues, torpe, ¿no? A la hora de ejecutar, se vuelve uno más tieso, pero también a veces puedes definir un poquito más tu estilo, aunque sea más sencillo, pero ya haces ciertos remates que, pues, a veces suenan repetitivos, pero ya, y si lo escuchas, ah, es ángel, ¿no? Ah, no, pues, es tal persona, es, eso es lo que tenemos que lograr, siempre tratar de buscar una identidad, tratar de, yo siempre he dicho copiar, al inicio, y ver como quién quiere ser, e imitarlo, decir, pues, a mí me gusta, me gustaba mucho en ese tiempo Tito Puente, ¿no? Porque a mí me gustaba sacar ritmos, y, y el estilo, y, no, pues, me gustaba mucho el recodo, me gustaba mucho como tocaba Chito, el estilo, el sonido que, que sacaban, yo cuando fui la primera vez a Mazatlán, me gustaba mucho escucharlos a ellos por el sonido que ellos sacan a sus tarolas, a, a su batería, a la afinación que ellos tienen, y es una afinación que, pues, que a veces ellos, pues, la aprietan y ya les queda, y a la hora de tocar, dices, ay, cabrón, ¿por qué en mi pueblo, por más que le aprietan, o por qué no suena así, a lo mejor pueden ser las condiciones climáticas, pero ellos tenían un sonido, o tienen un sonido en particular, antes lo tenían más, ahora siento como que se ha perdido muchísimo, pero, a eso me refiero, ¿no? Si tú que inicias en esta parte de la música, o más en la parte de la percusión, necesitas tener una preparación, pues, como cualquier instrumento, como si fuera un instrumento melódico, hay que prepararse, hay que conocer, y también algo que es muy importante, hay que conocer diferentes géneros, diferentes estilos, hay que estudiar lo que nos corresponde, de estudiar, desde rudimentos, desde cómo se hace un rol, un redoble, cómo se, cómo, qué es una apoyatura, qué es un flan, qué es, todo ese tipo de, de, qué, bueno, de rudimentos que existen en la música, hay que saberlos, si no los tocas, pues, por lo menos para tener el conocimiento, ese sería mi mayor consejo siempre, estudiar, y prepararse, para lo que estamos haciendo, porque si nos metemos a esto, es porque nos gusta. Y no, la letra es muy importante, es aprender el vocabulario, y ahorita eso también que mencionó, eso de, de veces que hace remates, que son repetitivos, me acordé de un método, de un baterista que acaba de fallecer, de música de rock, Neil Peart, hablaba mucho de eso, que cuando metía ciertos adornos, no le gustaba repetir lo mismo en una rola, pero eso ya viene más, de cuando vas tú progresando, tú como percusionista, de estudiar tu instrumento, estudiar tu sonido, de algo que quizá, muchos que miran dicen, ah, yo quiero tocar rápido, pero se olvidan de eso, de lo importante, de crear mejor un sonido primero, y crear tu propio, pues, estilo como percusionista, a veces nomás se van por la finta, de que, ah, quiero tocar rápido, y se olvidan de lo musical, es lo importante de lo que mencionó ahorita eso. Y fíjate que también algo que debemos tener bien presente, es la responsabilidad, o es la función que estamos haciendo en la agrupación, hay, hay, bueno, hay partes, como en toda la música, si somos parte rítmica, pues, hay que siempre tener claro, algo bien importante, que es una base, ¿no? Hay que definir una base, si es una cumbia, pues, ya sabemos la base de la cumbia, hay que saber las partes que tiene la cumbia, o las partes que tiene una canción, la parte baja, la parte alta, o como le quieran llamar, la parte de la voz, donde va el clímax, donde va el intro, son cuestiones que debemos empezar a diferenciar, para poder tener una idea más clara de lo que tenemos que hacer, de repente nos olvidamos de nuestra función, nosotros, como percusionistas, bateristas, tamboreros, o en sí, en general la percusión, es acompañar, ¿no? Es hacer una base, ya sea, imagínate una balada, ¿no? Estamos haciendo una base, y la voz, a veces de repente, demasiado suave, ¿no? Entonces, tenemos que marcarla, bueno, a mi criterio, siempre marcar la base, para que la voz luzca, y pueda también la gente, escuchar el mensaje, que te está diciendo, todas las letras, o todo, cuando tú haces una canción, como compositor, siempre da su mensaje, de una vivencia, de lo que sentiste en el momento, entonces, es transmitir eso, y nosotros somos la parte del acompañamiento, pero de repente se nos olvida eso, y queremos ser nosotros los solistas, ¿no? Está la voz bien suavecita, y parece que, no manches, y a veces hasta la gente dice, no, en vez de que lo disfrute, pues, se, se olvida totalmente, de la función, que tenemos que hacer, pero son cuestiones, que yo siento que es madurez, como todos, todos, todos los músicos, yo siento que es como la vida, del ser humano, cuando nosotros, estamos como niños, pues somos muy inquietos, no, queremos jugar, queremos, igual la música, que cómo suena esto, cuando ya somos como más adolescentes, pues, te vale, y haces un chingo de cosas, ¿no? Igual la música, que ya un chingo de figuras, que ya, llegan momentos en que dices, ya te cansas, ya, para qué hago tantas figuras, para qué tal, adorno tanto, para qué, y ya vas encontrando una madurez, pero hay gente, que sí, quien sí la encuentra, y hay gente, que nunca encuentra esa parte, ¿no? Lo primordial de la música, sería, pues, que todos, encontraran esa parte de madurez, y tuvieran bien clara, la función, que deben hacer, yo diría eso. Eso es muy cierto, fíjate que yo siempre lo he visto, también de esa manera, que, una, yo siempre he visto, lo de atrás, diferente a los cantantes, de cuenta, los cantantes van enfrente, y nosotros como músicos, nada más vamos acompañando, rellenando, y la voz va, la que va marcando todo enfrente, y nosotros nada más vamos rellenando, lo que ellos van diciendo, y lo acabas de mencionar ahorita, tú también de, pues, y sí es cierto, viene siendo mucho de madurez, más que nada, oye, ¿tú calientas para, antes de tocar? La verdad, ya no caliento, a veces de repente, nada más, que empezar a mover las manos, y caliento sobre la marcha, sobre las dos, tres canciones, pero vuelvo a lo mismo, ahorita como, pues ahorita, por lo primero, era el pretexto, de que teníamos mucho trabajo, y no estudiábamos, ahora de que tenemos mucho tiempo, y pues seguimos, sin estudiar, ¿no? Porque se vuelve uno flojo, pero, pues sobre la misma marcha, vamos calentando, la verdad, ahorita, el, pues sí, la falta, la falta de estudio, pues sí, también como que te hace, torpe, o de repente, incluso de repente, ya se me calaron un poco las manos, pero pues como hemos venido ya, de muchos años, pues ya, siempre tratamos, ya dijeran, por ahí ya tenemos, maña, ¿no? Ya calentar una, dos que tres, pero lo ideal siempre sería calentar, ese sería lo ideal siempre. Sí, no, la neta, pues como un deporte, pues calentar las manos, calentar los pies, y pues como maestros, siempre les queremos decir a los estudiantes, ¿no? Caliente, caliente, pero pues, es que ya viene con la experiencia, como dice, pues el conmillo, ya más o menos sabes, qué rola, pues decir usted como es director ahí de la banda, ya más o menos sabe, no vamos a empezar con esta, porque se van a atumir las manos, tranquilón, ahí vamos poco a poco. Oiga, usted cuando esté tocando, ¿qué es lo importante de una sección de bases? ¿Qué va escuchando usted más? ¿Va escuchando la tuba, la tambora? ¿Qué es lo que va escuchando usted para tocar a gusto? Pues con la, ahorita con las personas que estoy tocando, llevo tocando ya más de diez años. En, en algún momento, en algún momento, el, bueno, el chaval, la persona de la tuba, él ahorita, pues no tiene mucho tiempo con el que, como que hacemos sección, tenemos como unos tres años que hacemos sección ya con él, pero con nosotros ya tenemos más de diez años. Entonces, en algún momento, nosotros como sección, que es el de la tambora, el de las congas, en algún momento tuvimos ensayos previos, ya hace muchos años, más de diez años cuando iniciábamos, en, en poder ensayar bases, hacíamos bases, eh, yo estructuraba, a veces incluso las escribía ya para tener un concepto más claro, y ya le decía, no, pues la tambora va a tocar esto, armábamos, ritmos. Entonces, con metrónomo las ensayábamos, y ahora sí, sobre un clic, ch, ch, no, congas tan fuera, tócala así, este tambor. Hicimos un trabajo previo, años atrás, que ahora, como ya lo tenemos bien trabajado, ya lo tenemos, pues de muchos años, ya tenemos una buena comunicación, entonces ya tenemos un nivel ya, pues muy parejo, ¿no? Yo ya me siento súper a gusto, el de la tambora fue un sin bronca, ya ni nos vemos, pues, yo estoy en mi rollo, ya estoy tocando, le estoy diciendo, ya ni lo veo, el de la tambora a veces en las canciones hasta ya ni le aviso, pues, ya él me está viendo cuál sigue, y ya sabe cuál va, ya nos acoplamos, hacemos un adornito, y por intuición, los demás me siguen, o yo los sigo, pero es porque ya tenemos un lenguaje musical ya muy trabajado, y ya tenemos a niveles, ya, hay canciones nuevas que sí, de repente escuchamos un poco más de cuestiones, por cuestión, ahora sí, por cuestión del arreglo, pues la tuba hizo una variación, ¿no? o hizo uno obligado, pues tratamos de que todo se escuche parejo, tratamos de tocarlo igualitos, y si hay que bajarle, también de repente ya no, pues hay que modular un poquito más, hay que subir un poquito más, o el de la tambora, sabes que te estás quedando un poquito, o yo ya lo estoy jalando, pero, pues, ya hemos trabajado eso, y hasta el momento, gracias a Dios, pues hemos hecho una buena comunicación, y eso nos ha ayudado, híjole, muchísimo. La neta, eso que estás diciendo ahorita, es un consejo muy chingón, y algo que, pues, quizá muchos que estén escuchando esto, lo tomen, pues, a decir, ok, voy a empezar a hacer esas cosas, porque, agarrar a tu sección, y estudiar con un metrónomo, o sea, todos sabemos, el metrónomo no miente, 100 pulsos por minuto, va a ser 100 pulsos por minuto, aquí en China, y en todas partes, entonces, para decir, vamos a tener la disciplina, en 100 pulsos por minuto, aquí vamos a tocar los ritmos, cualquier cosa que vamos a meter, o lo que sea, y lo que esté escrito, vas a meter, aquí te vas a quedar, entonces, es algo muy importante, eso que mencionó, y pues, más que nada, le está ayudando a toda la sección, de atrás, y tener ese ritmo interno, y entenderse de esa manera, y fíjate que algo, eso que mencionas, es muy padre, en algún momento, nosotros tocamos en vivo, con metrónomo, cuando iniciábamos nosotros, siempre, si, híjole, creo que a todos nos pasa, cuando, vamos a tocar, y tenemos, bueno, primero en el ensayo, definimos una canción, y ya la tocamos, y ya quedó, ya bien chingona, y ahora sí, pero a la hora, de tocar la adrenalina, o de repente, pues tú ya, como base siempre, siempre, no sé por qué razón, siempre estamos peleados, los instrumentos de, melódicos, con los, con la percusión, siempre estamos peleados, es decir, porque es que usted está corriendo, está muy lento, o nosotros vamos bien, y ustedes van mal, ¿no? Siempre existía ese dilema, y nosotros como, como base, siempre vamos a, siempre a defender nuestra parte, ¿no? Nosotros vamos bien, estamos manteniendo un ritmo, estamos aquí, ustedes, la sienten muy lenta, o la sienten muy rápida, pero así la definimos, bueno, había momentos, que llegábamos a los ensayos, y decían, no es que la batería, está corriendo un chingo, no es que, no, son ustedes, bueno, llegamos a un punto, en decir, a ver, vamos a tocar con metrónomo, todas las canciones, todas, y ya había, ya hay aplicaciones, donde tú puedes ponerle, por decir, jinetes en el cielo, a cierta revolución, a cierto beat, ¿no? Sale, ya la ponías, y ya íbamos así, ya yo iba, llevaba mi, mi, mi metrónomo, y ya ponía la canción, ah, va esta, me decía mi hermano, esta, ya la ponía yo, ya hacía el conteo, veíamos nada más la pantalla, porque era con luz, porque no teníamos in-ears, entonces veíamos todos y todos, sobre eso, a tocar, a tocar, y de repente definíamos canciones, en el ensayo, a cierta velocidad, y en el ensayo, pues ya quedaba chingona, y a la hora de tocar, el cantante, pasaba mucho con el cantante, decía, más rápido, toque, está muy lenta, y se enojaba, y de repente, volteaba mi hermano, y me decía, qué onda, y me hacía señas, ¿no? Y yo le decía, mira, le enseñaba, ahí, la pantalla, y le dije, pues aquí está, ya, y a la hora, no, es que está bien lenta, ya llegábamos a acuerdos con él, y decían, no, pues sabes qué, sube el otro cinco, ya, quedábamos todos a gusto, tanto ellos se acostumbraron a tocar de esa manera, tanto para tocar sus adornos, tanto nosotros nos fuimos haciendo un hábito, y te comento otra vez, el tocar con una persona durante mucho tiempo, y siempre estar consciente de lo que tienes que hacer, ayuda muchísimo, eso es muy importante, cuando tú tienes una sección, debes tener muy importante de querer mejorar, y tener la disponibilidad, y siempre debe haber un encargado de sección, para que le hagan caso, es, difícilmente se llega a tocar bien cuando todos quieren opinar, o quieren decidir, opinar sí es bueno, pero tomar decisiones, siempre debe ver, siempre debe haber una persona quien decida, sabes qué, no, tú tócalo así, está bien lo que dices, pero vamos a tocarlo de esta manera, yo quiero que lo toques así, bueno, y la persona, por decir el tamborero, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí, cámbiale, aquí, hace esta figura, no, pero es que siempre he estado acostumbrado, bueno, que estás acostumbrado, pero toca de esta manera, ok, voy a hacerlo, lo que ustedes me dicen, nos acoplamos, nos pasaba mucho eso también, con el de las congas, de repente yo le daba vasos al de las congas, y me decía, oye, es que el asiento que vacía, y escuchábamos la grabación, y ella decía, oye, se oye bien, oye, está bien el ensamble, que digo, es que una cosa es sentir, porque eso nos pasa mucho, más a los tamboreros, siento que les pasa, porque cuando van tocando un golpe sencillo, por decir, más en la parte, dicen, no, es que estoy tocando bien sencillo, ¿no? y empiezan a meterle, y entonces, pero a la hora de hacer un equipo ya todo, ya completo, es donde dicen, no, está bien saturado, no se oye mal, pero pues yo como músico, siento que estoy tocando, pues, muy simple, pero es ahí donde viene la madurez, y si tú logras alcanzar eso, y poder definir, qué tiene que tocar cada quien, eso ayuda mucho, y con la ayuda del metrónomo, se avanza muchísimo. Pues eso es algo, muy interesante, que pues, yo nunca había escuchado una banda, así como, estudiar con metrónomo, o así tocar en vivo con metrónomo, tocar en vivo con metrónomo, y que un compañero, se salga del metrónomo, y traiga su cagadero. Y luego, fíjate que pasa mucho, como que sientes que pierdes la, el sabor, horno, al principio estás tocando, dices, pues es que ya no siento la misma adrenalina, ¿no? Pero cuando ya lo consigues, de verdad, cuando ya lo consigues, en poder establecer un tiempo, así ya bien firme, de verdad, que es una satisfacción muy grande, porque vuelves a lo mismo, a sentir esa adrenalina, pero ya tocar, sabes que estás tocando sobre algo, ya, ya algo mejor. Y ya sabes que vas bien, aunque a lo mejor no sientas que vas bien, sabes que vas bien. Y también ya no tienes, lo que acabas de mencionar ahorita, el, el, el peleo que siempre ha habido, pues, desde que tengo, desde que yo me acuerdo, de que, hey, más recio, más despacio, que acá. El pleito, ese, ese pleito ha sido, yo pienso que, que el más grande, de todo lo que viene siendo la historia, de, de banda, ¿no? Porque, ¿quién no ha tenido, ¿quién no ha tenido ese pleito, no? De que vos, a lo mejor a mí me gusta ese tiempo, a otra persona le gusta más rápido, a este, así, lo que sea. Y sí, sí, la verdad, eso, yo pienso que muchas, muchas bandas deberían de adaptar el método de ustedes, y, y hacerlo con un metrónomo, para que, ya no peleen. Y fíjate que, cuando tú ya alcanzas eso, eh, pues, se toca bien a gusto, y pareciera que es bien sencillo, eh. De repente, dices, ¿por qué suenan así tan acoplados? ¿Por qué suenan así? No manches, y él nomás está tocando, ni se ve, ni señas, ni nada. Pero es porque ya hubo un trabajo previo, y eso, aunque se vea sencillo, sí tiene, pues no es complicado tampoco, pero sí es paciencia y dedicación, solamente. Y estar bien conscientes de que el pinche metrónomo va a tener ahí, y hay que pegarse lo más que se pueda. Sí, no, la neta, eso sí, el metrónomo sí, sí ayuda. Y mucha gente, pues, siempre tiene ese, como esa contra de decir, no, el metrónomo me hace perder el sentimiento, no lo va a usar, pero no saben de que dentro del metrónomo hay diferentes formas que lo puedes aplicar. Puedes tocar sobre encima del tiempo, un poquito adelantado, o un poquito atrasado, pero lo estás sintiendo, ¿verdad? Y ahí mismo tú vas generando tu estilo, pero el escucharlo, el tener eso grabado, el estudiarlo, el decir que es 100 pulso por minuto, que es 60 pulso por minuto, y que ya lo sientas, es algo que lo tienes que repetir, igual como cualquier otra materia, la matemática, o lo que sea, entre más lo hagas, más fácil se te va a ir, pues, haciendo, ¿verdad? Y es algo muy importante, eso que está mencionando, porque hay muchos percusionistas que apenas van empezando, y me dicen, no, pues, ¿qué hago? Y es lo que les digo, agarra el metrónomo y ensaya esto, y después me vuelven a preguntar, hey, ¿cómo se escucha este ritmo? Digo, ¿ya usaste el metrónomo? No. Digo, pues, ¿cómo? Tienes que, pues, con la base, empezar con algo que te va a ayudar. Oiga, háblenos un poco de su equipo, de su tarola favorita, de su equipo que le gusta tocar, timbales, ¿con qué toca gusto usted? Bueno, a mí me ha gustado, bueno, el Tito, pues, yo en algún tiempo trabajé en una marca de México, que era DSA, el detalle con esos timbales, es que hay unos que están afinados, otros desafinados, pero la ventaja que yo tuve de esos timbales, como luego me dedicaba también a mucha gente, me los compraba, pues, aprendí cómo afinarlos, ¿no? Un instrumento malo, o no malo, la palabra correcta no es malo, pero un instrumento de repente, cuando está desafinado, desarrolla un poco el oído, porque dices, no, pues, yo quiero que suene así, pero es ahí donde entra tu capacidad de poder hacer sonar un instrumento y de poder afinar, pero ya no es el instrumento, o si no es tu capacidad de escuchar, de poder decir, apreté un tornillo más, este necesitaba apretarse más, y este un poquito menos, ¿no? Porque no todo está de la misma manera, y en el caso del LP, pues, pues, para mí yo siento que es lo mejor, porque ya es un instrumento, claro, hay dos que tres, de repente, timbales que están desafinados, ¿no? Pero ya es más fácil poder afinarlos, ya es más, ya traen, como un estándar de calidad más alta. En cuestión de timbales, me gustan mucho los LP, a mí me gustan un poquito más los de tornillo, yo ocupo ahorita uno de los de la placa cuadrada, que eso ya llevo mucho tiempo, aunque ya están bien feos, pero me han gustado mucho el sonido, me ha gustado mucho el parche remo, el transparente, el hidráulico, pero, pues, como todos sabemos, viene muy malo del aro, y se sale, y de repente anda uno batallando, a plena tocada, entonces he ocupado más el corelo, el corelo ese que, como que, el de batalla, en cuestión de tarola, ocupé mucho tiempo, la roya, tuve mucha roya, me decían, la 6.5 me gusta, pero también, se batalla un poco en afinación, el poder, porque al tocarla, cuando tú estás, atrás del instrumento, parece que de repente, que se oye muy seca, se oye muy, como aves, como sorda, como que no tiene tantos armónicos, pero de fuera, pues es otro sonido, de verdad, al final una roya, sí, siento que es un poquito, pues complicado, ¿no? Ahorita he usado mucho una que me ha gustado, que es la Ludwig, usé también la DW, no más que la DW, también siento que es muy dura, bueno, el modelo que yo ocupé, siento que es dura, ahorita estoy ocupando la, una Ludwig, que es este, de bronce, amartillada, tengo una de aluminio, y la verdad, me ha gustado muchísimo, ¿por qué? Porque vayamos a donde vayamos, el sonido es el mismo, siempre tiene un sonido muy potente, a la hora de tocar es, siento que es muy blandita, siento que se adapta uno muy bien, y con platillos, en platillos, me ha gustado mucho, yo he ocupado mucho el Siljian, pero el K, o el A, o el A Custom, he ocupado, me ha gustado más en cuestión de Ray, me ha gustado más el de 20, y en Hi-Hats, bueno, yo ocupo ahorita unos que me han gustado muchísimo, que es el Nubit, pero de 15 pulgadas, entonces a mí, en cuestión de sonido, pues yo estoy bien a gusto, porque mis platillos, no siento que no se me ahogan, así despegue yo bien fuerte, o íbamos a las muerteadas, y habría que tocar bien abierto, con el sonido del contra, se escuchara grande, esos platillos no me han dado guerra en nadita, puedo tocar una balada con paqueta delgadita, y suenan súper finos, son muy versátiles, al igual que el Ray, le das duro, y el sonido es amplio, le da suavecito, y es brillante, porque luego hay muchas marcas, o muchas series, o muchas gamas, que a la hora de tocar fuerte, como que no, el sonido no es el mismo, o a la hora de tocar suave igual, y yo la verdad, con estos estoy súper a gusto. fíjate que la, 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 como dices tú, la LP, pues nunca ha dejado de, yo pienso que nunca va a pasar de moda, siempre y cuando nos sigan, sigan brindando calidad, y la Ludwig, también, y los platillos, pues no se digan, oye, es que es un consejo que tú le darías a alguien, que va empezando en el rollo de la música, pues yo primero, que les daría un consejo, es que si les gusta, prepárense, y también creer en uno mismo, hay que también aprender a diferenciar, como siempre les he dicho, a las personas, si tú crees que tienes el don, desarrollalo, y prepárate, una vez cuando tú empieces, en el camino de la música, te vas a encontrar, muchas cuestiones, desde que te vas a desanimar, desde paciencia, y te vas a dar cuenta, si realmente la música, es para ti, si tú puedes contra todo eso, y te dan más ganas, de estudiar, de prepararte, te puedo asegurar, que estás en el camino correcto, porque la música es eso, en la música no se tiene que obligar, ni para ensayar, ni para nada, al contrario, cuando te gusta, tú lo haces de corazón, y cada día quieres aprender más, y pues prepararse nada más, la clave fundamental en todo, es la preparación, y la constancia, y la paciencia, no hay más, si no, la neta, eso, muy buen consejo, porque pues la música, pues nunca paramos de aprender, lo bonito, y pues va para largo la cosa, entonces también, pues tener paciencia, y pues si te gusta, la neta, echarle ganas, oiga, muchas gracias compa Ángel, por tomarse tiempo, avéntenos sus redes, ahí para la gente, que lo quiera contactar, las redes de la banda, pues ahorita, en la agrupación, tenemos ahí, como tal, como suena, banda misteriosa, ahí ya, llegamos a los 100 mil suscriptores, en nuestro canal de YouTube, ya nos dieron nuestra, yo digo primer placa, porque esperemos llegar a, a muchos más suscriptores, en nuestro canal, ya también somos más de 200 mil seguidores, y tenemos una página del corporativo, donde estamos ahí, promocionando a músicos de, de diferentes bandas, ahorita tenemos un nuevo proyecto, con, con las, unas niñas que, pues cantan súper bien, tenemos ahí el producto del norteño, tenemos un proyecto de mariachi, entonces estamos tratando también, de apoyar a muchos músicos oaxaqueños, para que, pues lleguen más lejos, como todos los músicos tenemos ese sueño, en Oaxaca, fíjate, así rapidito te comento, antes en Oaxaca, nos hacían menos, porque no teníamos las herramientas, para salir adelante, ahorita ya las tenemos, entonces, de mi parte, yo quisiera cumplir, un sueño de poder llevar a muchos músicos, a muchos lugares, o que mucha gente los conozca, y también tenemos ahí, en esa página que te digo, se llama Angel Corporation, tenemos nuestro canal, que se llama Angel Corporation, y pues mi perfil, que es Ángel Ruiz. No, no, chingón, compa Ángel, la letra, ya tenemos rato, queriendo hablar con usted, y admiramos mucho su trabajo, y pues ojalá, que cuando se calme esta cosa, agarren visa, y venga para acá, para Los Ángeles, ya sabe, aquí tiene su casa, y pues para escuchar la banda, aquí en vivo. No, y que nos apoyen, también vamos a lanzar a, nos hemos estado metiendo un poquito a todo, vamos a lanzar, lo pensábamos lanzar en este año, pero ya por situaciones, ya no, ya no pudimos, vamos a lanzar un disco totalmente, de puras canciones, pues que hemos, y bueno, yo las he escrito con, en colaboración con, con el cantante, que vamos a hacer una producción totalmente, de nuestros temas, temas de puño y letra, de servidor Ángel Ruiz, pues para que nos apoyen también, y sea otra faceta de nuestra carrera musical. No, pues ya sabe compa, y aquí, ya sabe, lo vamos a apoyar en todo lo que hagan, y pues muchas gracias a todos los que siguen escuchando, el podcast, seguimos, taroleando, ahí estamos. Amigos, saludos a su amigo, también Ángel Ruiz, y gracias a nuestro amigo Jesús, y al Broccoli por esta entrevista. Chulada viejón. Bueno, pues eso fue otro episodio de más, de Taroleando el podcast, el único podcast, dedicado a la percusión, del género de banda, aquí, en donde tarolas, más hablando, equivale a taroleando. Recuerda dejarnos tu comentario, en cada video, también dándole un like, o un rating de 5 estrellas, ahí en la porción de audio, para que este podcast, le llegue a más personas. Si tienes cualquier pregunta, sobre los videos tutoriales, o las partituras, o también las clases de percusión, que ya ofrecemos, mándanos un correo electrónico, ahí a taroleando, arroba gmail.com, o también síguenos por redes, ahí en Facebook, diagonal, taroleando, o por Instagram, arroba taroleando.ig, también ahí en la página oficial, taroleando.com. ¿Qué dice compa Broccoli? Así es, gracias a toda la gente, que nos apoya, suscribiéndose al canal de YouTube, y a la gente que nos escucha por audio. Recuerda, para adquirir tu playera, o suadera de taroleando, o de Broccoli Percussions, aquí en cada episodio, va a estar el link, en la descripción. También en cada video, por YouTube, vas a poder ver los diseños, y ordenar directamente, por Teespring, para que se lo mandes, a tu persona favorita, y para que tú también, andes al 100, con los estilos de taroleando, y de Broccoli Percussions. Mientras tanto, aquí seguimos, echándole un chingo de ganas, con el podcast, taroleando. Ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!